En la provincia de Linares, el plan invierno destinado a mantener coordinación entre los diversos niveles de emergencias para los próximos meses. Se prevén días de frío permanente y lluvias concentradas más bien en fuertes episodios para esta temporada. Están identificados los lugares, cuáles son las posibles afectaciones, cuáles son los trabajos que se han realizado en los puntos críticos para poder enfrentar este invierno de mejor forma, sabiendo que, por ejemplo, tenemos un paso bajo nivel que se inunda cuando llueve más de 5 o 10 milímetros, estoy dando un ejemplo, se puede inundar ese paso. Entonces tenemos que tener los motores de evacuación de agua, las motobombas disponibles, personal municipal. También se mantendrá contacto con las empresas eléctricas para evitar los constantes cortes de suministro, característica de inviernos anteriores. Debemos estar preparados, debemos identificar por comuna los puntos críticos de cada comuna, ver los trabajos que se han realizado y en caso de que no haya trabajos realizados, poder contemplarlos para estar preparados y no tener situaciones que no tengamos previstas para este invierno que ya se nos avecina. Tareas importantes antes de que lleguen las bajas temperaturas son realizar limpieza de las chimeneas, de las estufas y mantención de canaletas de evacuación de aguas lluvia.